Del 10 al 12 de octubre, en las instalaciones de la Expo Guadalajara, en Jalisco, se realizará el Festival del Adulto Mayor, sector de la población que registra un crecimiento anual del 3.5%. El director del comité organizador, Javier Sirvent, explicó que las actividades se centrarán en brindar atención y apoyo a las personas de la tercera edad. Porque la población de los adultos mayores cada vez está creciendo más. Por cada 1.4 mexicanos que nacen, 3.6 nos volvemos adultos mayores de 60 años. Entonces, nada más imagínense lo que está creciendo ese núcleo poblacional. La fuerza laboral que se considera de un país de los 14 a los 60 años, dentro de las 20 economías más grandes del mundo, en 19 de ellas está decreciendo. Eso quiere decir que hay menos gente que tenemos para que trabaje. Durante estos tres días se impartirán 70 pláticas y talleres con temas sobre alimentación, bienestar y tecnología. En los que se contempla la asistencia de entre 7 mil y 8 mil adultos mayores de Guadalajara, León, Aguascalientes, Zacatecas y Colima. El evento va a ser de 10 de la mañana a 7 de la noche. Esperamos muchísima afluencia de ciudades de alrededor de la ciudad de Guadalajara. Y por eso estamos aquí, primero para invitarlos y también para hacer valer esa relevancia que tiene la participación del Estado de Zacatecas. Vamos a tener 70 pláticas en Guadalajara, en la Ciudad de México tuvimos 120 de diferentes temas. De sexualidad, de tecnología, de cuestiones notariales, de alimentación, de muchísimos temas muy, muy interesantes. Y como ya se los dije, gratuito totalmente. La Subsecretaria Estatal de Promoción Turística destacó que la entidad tendrá una participación especial dentro de este evento, con un stand dedicado a la atención del adulto mayor. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez.